Ahí le va, para que digan que respondemos de todas, le dice este vato, dice user, está mal usted, yo de cliente le llevo el carro y tiene esta falla, usted lo arregla y cobra y punto, cae mal esa actitud suya que si se lo llevan o se lo traen aquí, es por algo. Ah, pues si, porque muchas veces el mismo cliente le mueve y ya no sabe ni que hacer, entonces cuando ya me lo trae a mi me dice, no, pues estaba jalando pero quise cambiar cables, quise quitar el carburador y ya no jaló y así, entonces el problema es que para eso estoy, pero también cuando se les cobra que no respinguen. No, todos respingan, aquí todos respingan, no, y sabe por qué, porque dice, porque a mí me ha tocado verlo aquí, aquí presencialmente, de que no le dicen que le movieron o que ya lo llevaron con otro mecánico que no sabe porque arregló motos, arregla Dodge, no sé, y luego ya, ah no maestro, es que no le he dicho, le cambiaron el distribuidor y eso no lo dicen, hasta que no sé si lo están calando. No, y ya que ya me ven enojado, por eso es cuando ya me dicen, no, pues por eso, por eso, por esa cosa, por eso te voy a curar. Sí, claro, y no le dicen y luego ya no quieren pagar, porque esto es otra cosa, les cuentan la falla y lo que, por qué tanto, si nada más le movió a dos cabecitos. O sí, o sí, pero ellos no cuentan dos, tres horas, cuatro horas que tú puedes quedar con una falla. O con un tornillo, con lo que sea. Es como cuando vas a poner, a meterte a una fensa o algo, te ponen una prueba, si la haces, estos se van a quedar, estos no sirven. Así de fácil, pues me están poniendo cada rato a prueba, ya con día no voy a morir, ya para qué, gracias, adiós, nos vemos, ya córtale.